Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Brillo Púrpura en Español Pero antes de empezar ya sabéis lo que tenéis que hacer y es apoyar con ese pedazo de like y darle aquí abajo al botón de suscribirse Ya que vamos a continuar con el capítulo número 3 Pero ya sabéis que si queréis más y más top y juegos de este tiro pues tenéis que apoyar con ese like Porque posiblemente mañana traiga al canal un top 5 de juegos para GB Así que estar muy atentos eh, pero que muy atentos Vale y mientras tanto vamos a continuar, ya me dijisteis que este Pokémon realmente es de tipo Hada Que Fi significa de Fil, no me acuerdo, Fil no sé qué en francés o en inglés Y bueno pues básicamente es de tipo Hada Y al evolucionar pues cuando adquiere el tipo, cambia el tipo normal por el tipo Hada Entonces sí que nos puede venir bien, se ve que es bastante buen Pokémon o eso me habéis dicho algunos Vale pues vamos a continuar, vamos a ver si podemos salir de aquí Creo que por aquí se puede salir, sí, vale perfecto Y vamos a echar el combate contra Legolas que nos ve desde más allá Vamos a ir a ataquearla, vamos a cambiar a Azuril Lo malo de Azuril es que tiene unos ataques tan malos el pobre Entonces yo lo que quiero es que aprenda pues da igual aunque sea placaje O algún ataque que quite algo más, a ver si va a aprender algún ataque Nada, en este momento tampoco Porque si no pues es más complicado pues avanzar con este Pokémon Vale, creo que debe quedar ya poquito en este bosque que es un poquito complicado Vale, por aquí no podemos continuar porque no tenemos golpe roca Y ahí encontramos una mega piedra, creo que no había mega evoluciones Pero al parecer sí que hay mega evoluciones porque nos encontramos un montón de mega piedras por el camino Vale, vamos con el siguiente El mapa es lo único que no me gusta Vale, vamos a ver si podemos hacer algo con nuestra Azuril Vale, un combi es que tiene látigo, encanto y burbujas, salpicaduras que no sirve para nada Y entonces pues es un problema, eso es un problema bastante grande Vale, cuidado con Pineco De momento vamos bien, ahí lo tenemos Y vale, perfecto, poco a poco vamos subiendo de nivel Vale, pues vamos a salir ya de este Hemos salido ya del bosque que está bastante bien Y llegamos a la ruta número 3 Con música muy típica de Pokémon Rojo Fuego Y bueno pues aquí nos encontraremos más cositas Por aquí creo que no sé exactamente cuál es el camino principal y cuál es el secundario Ya creo que aquí hay diferentes caminos Y la verdad es que mola bastante como está planteada el agua ahí Y no sé, me gusta Por aquí no se puede continuar, no, no se puede Y por aquí sí Vale, pues como he dicho exactamente no sé cuál es el camino así principal Entonces como el objetivo pues es ir por varios sitios Vamos a ir también por el de abajo como es obvio Vale, hablamos por aquí con el chaval Vamos a hablar, a ver si llegamos Y perfecto Y a echar el combate Aquí como veis los combates ya se complican un poco más Vamos a cambiar de Pokémon sí o sí Vale, sacamos a Estarabia Y le metemos un ataque a la Vale, perfecto Subo a nivel 15 Y ganamos Entonces ya nuestro Azur y el pobre ya no puede avanzar tanto Vamos a poner Amofermo Y a ver qué Pokémon nos aparece Un Exurkis Bueno, son Pokémon malillos La verdad Y aquí nos dan una poción Vale, vamos a ver qué hay por aquí Aquí no hay nada Por aquí creo que no va a haber nada Es como dar la vuelta a la manzana Aquí hay caminos secundarios y principales Que lo que hacen pues es No sé Conseguimos algún objeto como extra Pero tampoco es que aporten demasiado Vamos a hablar aquí con el chico Esto, bueno, vamos a hablar en bachar de combate Y vamos con unas quads Vale, perfecto Como veis más o menos es bastante sencillo El tema de avanzar en este juego Y de ir subiendo de nivel Así que eso me mola ¿Sabías que los Clefas suelen tener piedras lunares? Con una de ellas Eevee puede evolucionar en Umbreon Mientras que para volverlo a Espeon Debes atrapar un Surker Que lleve una piedra solar Pues gracias Un Eevee Un Eevee Vale, Eevee a lo mejor sí que Vamos a ver que tenemos una Pokeball Eevee a lo mejor sí que nos interesaría capturarlo Pero Eevee Vale, perfecto Se queda a puntito Vamos a ver si se quiere capturar Ya que Eevee No es que sea interesante En su forma normal Pero sí es interesante Pero que no se va a capturar Si es interesante La verdad pues En cualquier evolución Si obtenemos una piedra Pero bueno Ya sabemos que aquí tenemos a Eevee Y que podemos volver Cuando se pueda Para capturarlo Vale, por aquí no hay nada Como veis hay muchos caminos Yo la verdad es que En la mitad de los caminos sobran Pero bueno Pues los creadores son así Llegamos a Perchabre Me encanta vivir en Ciudad Perchabre Es un lugar muy bonito Pues la verdad es que mola bastante Está bien hecha Y los gráficos animados Que son una pasada Que en pocos juegos se ven Así tan animados Y tan molones Vamos a entrar Y vamos a curar Ahí lo tenemos Y como es normal Vamos a hablar con la gente Rápidamente Nos dice que ha comprado vallas Algunos Pokémon Tienen objetos para evolucionar Vale, perfecto Nos habla mucho De las vallas en combate No sé si es que aquí Tienen especial interés En ellas Vale, pues supongo Que aquí ya Nos enfrentaremos A nuestro primer gimnasio Sí, ahí está Y como veis Pues se parece bastante A Ciudad Alborada Está todo Pues encima de Sí, que está encima de Unas plataformas Y nos se mola bastante Vamos a entrar aquí Y vamos a comprar Pokéball Porque obviamente Nos las necesitamos Ya que Que no sé por qué Pero vamos No nos dan una normal extra Vaya roñosos Vaya roñosos Porque es bastante complicado Buscar a capturar Algunos Pokémon Ya que se Se suelen escapar Vale, vamos a entrar Y vamos a hablar Con la gente Cuentan por ahí Que Rosaline Es la única Que ha encontrado El jardín de Bulbas Wow Te voy a contar algo Dicen que hay una Gran colonia de Bulbas Escondida De la ruta número 4 Pues la verdad Es que nos vendría Muy bien, eh Pero que bastante bien Vale, aquí tenemos Otra vez Al payaso Así que Vamos a Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Si he traído un Pokémon Que vamos a hacer Entre 300 Ah, pero que te interesa Sí Listo Espero que te guste El Pokémon Que salga del huevo Vale, perfecto Nos da el huevo Pokémon Veremos a ver cuál es Ahora para que sea un win out Perfecto Esperemos que sea aleatorio Y que no sea para todos El mismo Que no sé si se puede hacer A lo mejor sí Supongo que sí Las piedras evolutivas Son muy raras Aún así Puedes encontrar piedras lunares Con los cliffhides Y piedras solares Con los surken Siempre que tengas algo de suerte Jeje Pues la verdad es que sí Nos habla mucho de las vallas Nos habla mucho de cositas Así que Mola bastante Porque aquí te van Concienciando Y te van diciendo cosas Pues para que no te pierdas Vale Creo que por aquí No podemos continuar Hola, mi nombre es Davi Quiero ser el mejor entrenador De todos los tiempos Así que estoy retando A todos los que tienen La medalla de Ciudad Perchalpe Los entrenadores Mediocares nos interesan Vale Pues tenemos que ir Vamos a por la primera medalla Obviamente Así que Vamos allá Porque obviamente No nos va a dejar pasar Así que Continuamos Así que eso Es normal Porque siempre tiene que haber Pues Como un tope Para que no pueda continuar Si O si no tiene Diferente MT O diferente Medalla Vale Vamos a poner Creo que era de tipo Bicho La verdad es que Nos da igual A quien utilizar Podemos utilizar Ambos Ya que los Pokémon Pues Esto va a ser Pues algo Bastante sencillo El segundo gimnasio Creo que vaya Más complicado Pero este Creo que va a ser Bastante sencillo Me he equivocado Muy bien Furia Golpes furia No No Golpes furia No me interesa Así que nosotros Lo que vamos a hacer Es continuar A ver donde está el camino Porque este gimnasio Es un poco Un poco raro Un poco lioso Supongo que habrá Que continuar Por aquí No se puede Por aquí Tampoco Vamos a ver Es muy simple Hay unos cuantos Glum ocultos por ahí Si consigues Extraer su esencia Efectiva Podrás espantar A los Ah vale Que tenemos que Tenemos que Que ir utilizando Pues lo Este tipo de cosas Para ahora por ejemplo Hacer esto Pon Y se va Vale 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 No lo sabía No lo sabía Pero ahora ya si lo sé Vale perfecto Ganamos con Asquash Y un esquido Porque es un interesante Vale pues muy bien chavales Vamos a cambiar Y vamos a darle ya Su juego también a Starabia Ya que el resto Pues está Subiendo de nivel Bastante rápido Así que Bueno el resto Menos Asuri Best Pro Por aquí no podemos Tenemos que sacarle el jugo Vale perfecto Este si tiene jugo Porque si no le sacamos el jugo Pues obviamente no se van Y es este Best Pro El único que está Corriendo todos los caminos Vamos a ver Por donde hay que continuar Vale Pillamos el jugo Por aquí Y se lo damos Al Best Pro Vale perfecto Vamos a echar el siguiente combate Y creo que ya Ya queda nada de menos Nivel 8 o nivel 3 Supongo que será nivel 8 Porque si nivel 3 Era muy poco Si era nivel 8 Vale pues sencillito Y bueno pues llegamos ya A las líderes del gimnasio Aquí la tenemos Bienvenido Bienvenido joven entrenado Yo soy Rosaline La líder del gimnasio De Ciudad Perchabre Seguro que ya Que ya has adivinado Mis Pokémon Están en tipo planta Además de ser fieros luchadores Me ayudan a seguir mi pasión En el arte floral Bueno ya no hablamos de mi Has venido a algo No luchemos Venga vamos Combate lento Ya sabéis que los combates De gimnasio Si los pasamos lento Es lo único Es que el tema de combate Se lo sube Pásalo rápido Porque si no se hace Muy pesado Si la guía se hace muy pesada También Entonces eso es lo bueno Que tiene GBA El tema de Del acelerador Y eso pues Nos mola a todos Vale ahí lo tenemos Ataqueala Uy 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 Es que también Este es de tipo roca eh Madre que lo parió La madre que lo parió Vale vamos a cambiar A Mofermo Que creo que nos va a venir mejor Vamos a usar Ascuas Y me envenena Y poca broma Digo esto será sencillo Será sencillo Si Cuidado Vale Vale perfecto Perfecto Vale continuamos Y vamos a cambiar De Pokémon Saca un hombre No nos interesa Más o menos Vamos a sacar Estarabia Lleva dos Pokémon Que son Cuidado eh Cuidado Que son Es que son complicados Tres Son tres los que lleva eh No me puedo debilitar A ninguno de estos dos Si no hemos perdido Vamos a ver Cuanto le quitamos Vale perfecto Nos lo cargamos De un golpe Genial Es que como tiene doble tipo Ese agua planta Pues es un Pokémon Contradictorio eh Rosear Este si es planta Creo que es planta Planta veneno No como lo puede tener ya evolucionado A Roselia Flipo en colores Aunque no creo que tengamos problemas Pero macho Flipo no Me joder Tiene el punto tóxico Tiene el punto tóxico Uf Menos mal que falla el sonífero Menos mal Ah bueno El sonífero Menos mal que está envenenado Ahora que lo digo Porque el sonífero Si es verdad que es un problema Más que el veneno Vamos a ver Va a meterse Poción normal Y creo que lo vamos a dejar un PS Eso va a ser lo malo Eso va a ser lo malo Bueno PS no Pero lo hemos dejado A pocos PS Vale vamos a ver que hace No vale ya no va a utilizar nada La parte mala es esa Que hemos pillado El tema del envenenamiento Pero bueno Al fin y al cabo Bastante sencillo Este combate Y este gimnasio Y bueno pues tenemos que Seguir subiendo de nivel Al resto de Pokémon Que eso es lo importante Ya que estamos Tenemos a Nidoran Nivel 4 Quiero vivir a capturar a Ivy Así que bueno Como prueba de tu historia Te entrego la medalla Lirio Vale perfecto Es una medalla oficial De la liga Pokémon Demuestra la validad Del entrenador de sus Pokémon Además te permite Usar destello Fuera de combate Toma esto Es un regalo de mi parte El MT19 Que será El MT19 contiene Giga Drenado Es un movimiento de tipo planta Que asobre la mitad Del daño que inflige Si lo combinas Con Drenador de sus síntesis Puede ganar casi cualquier combate Sin perder PS Esa es toda la verdad Eso realmente es verdad Así que buena combinación Drenadoras Para mi Drenadoras Es un ataque Excepcional Porque aunque se debilita El Pokémon Que lo está usando O que lo ha usado La Drenadora Hasta que no se debilita Ese Pokémon O lo cambia creo Creo que es más que Si lo debilita Si No se pierde Entonces A mi me encanta Ese movimiento Vale Van a caer ya en picado Algún Pokémon A ver a cuántos han quedado Tres PS cada uno Vale pues vamos a curar Los Pokémon Ahí los tenemos Uno, dos Tenemos cinco Tenemos ya Bueno El huevo Tenemos el huevo Que también veremos a ver En qué se abre Ese huevo Vamos a leerlo Owef Owef Está en francés Es que el problema Es que están muchas cosas En francés Vale no debe faltar mucho No sé por la forma A cuál pensáis Que puede ser el huevo Porque dicen que hay 300 especias Que no sé si Realmente va a ser Lo que va a ser Si a todos Sal lo mismo Como se haga un Wino Pues no nos sirve para nada Pero bueno Ya veremos a ver De qué es el huevo Aquí tenemos a Nidoran Que es Debo subirlo de niveles También Y bueno pues No sé si volver un poco Vamos a volver hacia atrás Y vamos a intentar Ya que estamos aquí Vamos a intentar Capturar algún Ibi O algo aquí O algún Pokémon En esta ruta número 3 Vale un Poliwar No nos interesa Vamos a ver Qué Pokémon nos aparecen Sigue apareciendo Poliwar Entonces el objetivo Es que nos haga Pues algún interesante Como por ejemplo Ibi Este no es interesante Ya que es un Surkart Es considerado Y Sanflora Uno de los peores Pokémon Que hay Entonces este Pues obviamente No lo vamos a capturar Vamos a capturar Otro pues Más interesante Vamos a ver Tailot También es buena opción Pero ya tenemos A Staractor Entonces como que no Uh Poliwar Shining Aquí tenemos Venga vamos a capturarlo Ya que es Shining Por fin nos ha salido Un Shining De verdad Por fin Vamos a sacar a Surir Y vamos a No se nota mucho El cambio No es que tiene Asorbeagua La madre que lo parió Si tiene Asorbeagua No me lo puedo creer Me lo debilita Tiene Asorbeagua A mí Qué Qué hago yo Con este Pokémon Si tiene Kaos Sí Menudo No puedo hacer nada Tengo que lanzarle La Poké Ball Y probar suerte El problema es que Vamos a gastar Poké Ball Demasiada Poké Ball Y no tengo un duro Vale menos mal Ahora sí Capturado Vale pues No le vamos a poner Monte Y aquí Vamos a ver Si se ha guardado Como Shining Sí ahí lo tenemos La estrellita Como veis pues aparece Aparecen los Shining A veces es complicado Pero uno de cada Cuatrocientos Por la estadística En este juego Es Shining No es como En los otros Que es uno Uno de cada Ocho mil Ciento noventa y dos Aquí es uno De cada cuatrocientos La verdad es que Se nota el cambio Un Cherubi Como veis Hay un montonazo De Pokémon por ruta Entonces Esta aquí Nos va a pasar Igual que con Eevee Que Eevee apareció Una vez Y es capaz Que no aparece más O tengo que estar Yo aquí media hora Entonces Bueno Vamos a Vamos a echar Dos intentos más Y nos vamos Hemos Ha sido productivo El viaje Ya que hemos conseguido Pues un Pokémon Shining Pero Uy este Pokémon No sé ni cuál Lo voy a capturar No tengo ni idea No lo he visto en mi vida Vamos a usar La Austiduril También de tipo agua Hombre Ya otra También tiene Absorbi agua este No sé cuál es ¿Eh? Venga Vamos a sacar A Mofer Con el golpe A furia A lo mejor Nos habría servido Usamos Asqua A ver Vale Perfecto Se queda puntito Vamos a capturarlo Hemos tenido suerte Con el Asqua Se ha quedado Ahí a nada Vale Pues perfecto Capturado Y vamos a ver Es que no No vemos los datos De los Pokédes Vale Pues vamos a curar Y vamos a Pues eso Vamos a curar Quita a ver Sprou Vamos a curar Perfecto Y vamos a ver Los datos De la Pokédes O de este Pokémon A ver Es un Depibear Es un Pokémon De tipo Agua Bicho Con Inset Que esto será Todo francés Y bueno Pues aquí lo tenemos Burbuja Hidrochorro Un combinación Regulera No tiene malas estadísticas Del todo Es bastante lento Pero No pinta Del todo mal Aquí tenemos el mapa Supongo que habrá que continuar Hasta Hipolis Que será la ciudad Más grande Estas han sido pequeñitas Vale Pues vamos a salir Y lo vamos a ir dejando Por aquí Así que bueno Pues espero que os esté gustando Esta serie La verdad es que El juego es bastante interesante Y mola bastante Y bueno pues espero Que apoyéis con ese pedazo de like Dale por aquí abajo El botón de suscribirse Y chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós